El convenio de coalición entre PRI, Partido Verde y PANAL podría tener cambios, sacar algunos municipios e incluir a otros como Guanajuato Capital. La decisión se tomaría el próximo viernes. El dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Guanajuato, Carlos Joaquín Chacón Calderón, comentó que todavía falta definir el método de selección de candidatos en los 15 municipios donde van en coalición. El Partido Verde en Guanajuato le apuesta a que sea el método de selección de candidatos del partido el que se utilice para elegir a los aspirantes a la presidencia de los 15 municipios. Carlos Chacón aseguró que si se utilizan las encuestas para medir el nivel de aceptación de los aspirantes, es más efectivo para tener a los mejores candidatos en el proceso del 2015. El asunto que tiene que ver con nuestra postura con los candidatos es precisamente lo que defendemos, que no lleguen candidatos prefabricados, preconvenidos y que sea a través de una medición científica y de un análisis de perfiles que podamos llegar a buscar lo que verdaderamente pueda ser benéfico para la sociedad. Esto es lo que venimos defendiendo a través de la solicitud, de la propuesta, de que sea el método del Partido Verde el que se utilice para la designación de estos candidatos. Dijo que entre los cambios que se pueden dar en el convenio de coalición es quitar algún municipio para poder agregar a Guanajuato Capital. En entrevista por separado con el dirigente del PRI, Santiago García López, confirmó que buscan incorporar a Guanajuato en el convenio. García López aseguró que el jueves estarían definiendo el método para la selección de los candidatos. Esa es ya la última etapa en la que entraríamos, vamos a ver qué municipios más incorporamos, si es que llegamos a un acuerdo con los otros dos partidos y vamos a ver si ellos también nos solicitan incorporar a otros o finalmente desincorporar a alguno que desde el punto de vista en estos últimos días no convenga a cualquiera de las tres partes. Carmen Pizano, Zona Franca.